Pero antes vamos a asistir a un curso de interpretación diferente porque en estas clases lo importante es aprender a desenvolverse delante de una cámara Hola, buenas, yo soy Kernad, he venido aquí porque hay un casting y bueno, este es mi perfil derecho, este es mi perfil izquierdo Hola, soy Dani, tengo 23 años, soy de aquí de Mutilua, de toda la vida y nada, vengo a este casting para aprender un poco interpretación Estoy haciendo un programa de sketch, estoy produciendo y actuando con esta cara normal, que sea de sketch Muy buenas, este es el enésimo casting que vengo estoy harto de que la gente no vea en mí las potencialidades que tengo Y me he presentado al casting porque me he enterado de que necesitáis una presentadora para el programa de cocina y creo que puedo encajar No es un casting para un programa de televisión Es el curso de interpretación y producción audiovisual que imparte Jesús Calderón Está pensado para eso, para la gente que tiene inquietudes artísticas como intérpretes para películas, para hacer reportajes, documentales, sketch y un poco eso, enfocado a la cámara porque es la parte que en las escuelas de teatro habitualmente no se enseña Este presentador de LostinPamplona.tv les enseña a desenvolverse en un casting y con muy buenos resultados han descubierto a una nueva chica al modo bar Siéntate, tú misma dijiste la última vez que estuvimos que te parecía increíble que la tía pudiese vivir en esas condiciones con la cabeza como la tenía y medio ciega, ¿te acuerdas? Y después de la interpretación llega el momento de poner en marcha un programa de televisión A como desde una idea la puedes llevar luego a la práctica Estos alumnos además no son solo aficionados preparan su programa para la televisión del Valle, Araguren.tv Silencio, venga María Hola, muy buenos días y bienvenidos a Itú que comes para que nos enseñéis qué es lo que comemos los y las vecinas del Valle María desde Plató y Dani entre fogones Bueno, no podéis oler pero huele, se alimenta El entusiasmo de los alumnos y las correcciones del profesor van dando forma al trabajo Hombre, estamos aquí con no sé qué, parece que es tu primo No, es que quería hablar de eso, quería hablar de ese chaval porque en teoría está muy tímido Todos con diferentes perfiles están dando rienda suelta a su creatividad Estudio audiovisual y tal, me gusta todo Qué piensa el actor, qué tiene que hacer y tal, pues me interesaba un poco aprender ese mundo ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Todo, todo, es que todo, me parece que parece mentira Que para una cosa, un programa de cinco minutos haya que invertir tanto tiempo Para todo aquel que quiera aprender a hablarle a la cámara El curso se imparte también en Pamplona para añadir y zur mayor, Jan Swain Y bueno, pues esto es más o menos un poco todo, ¿vale? Hasta luego Así son estos cursos en los que los alumnos aprenden herramientas que pueden aplicar en su trabajo ¿Qué es lo que más te ha llamado? ¿Qué es lo que más te ha llamado? ¿Qué es lo que más te ha llamado?